Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. Como habéis visto por el título, hoy os traigo un vídeo de rescatando cositas y joyetas que tenemos en casa. Paletitas que ya no las utilizamos. Yo he rescatado esta, la Norvina, que mirad que colores tan bonitos tiene. La paleta es preciosa, con su espejo grande y estas sombras tan potentes. Yo he recreado este look para que podáis hacerlo con otras paletas que tengáis en casa. Porque son colores básicos, un marroncito, un verdecito, un color piel y uno así como rosita, así con un poquito de brilli brilli y un doradito. Así que si queréis saber cómo me he hecho este maquillaje y qué sombrita he utilizado de la paleta, quedaros que comenzamos. Comienzo maquillándome las cejas utilizando este lápiz de la marca Better, maquillando y realizando pequeños pelitos y rellenando los huequecitos que tenga. Comienzo utilizando esta sombrita marroncita y hago este pequeño edge line en color marroncito utilizando esta sombra. Y de esta manera voy a delimitar lo que es el ojo y hasta donde quiero que llegue la sombrita. Utilizamos un pincel que sea finito y nos tomamos nuestro tiempo para que quede lo más bonito que podamos. A continuación voy a utilizar esta sombrita brillante que tiene un colorcito entre el marrón y rosa y la aplico por todo el párpado respetando lo que he realizado anteriormente con la sombrita marrón. Lo aplico con el dedito a pequeños toquecitos. Si vemos que se ha perdido un poquito lo que hemos hecho al comienzo, pues volvemos a aplicar sombrita marrón para intensificarlo. Voy a utilizar una sombrita dorada para aplicarla en el lagrimal. Y luego con el dedito puedo difuminar un poquito si veo que está demasiado brillante. Utilizando la misma sombra marrón voy a aplicarla a ras de pestañas inferiores intentando conectarla con el layer line que hice al comienzo. Aquí os dejo otra opción. Podéis dejarlo con la sombrita marrón que he aplicado al comienzo o a aplicar un layer line para intensificar un poquito más la mirada. Ya tenéis estas dos opciones y utilizáis la que más os guste. Voy a utilizar estos dos productos para el rostro, el corrector de Mercadona y esta base de maquillaje de W7. Y me lo voy a aplicar todo con una esponjita a ligeros toquecitos para que se integre bien en la piel. A continuación voy a contornear lo que es la zona alta de la frente y los pómulos con esta paleta de Mercadona. Difuminándolo muy bien, con una brochita así sueltecita. A continuación me aplico el colorete número 2 de los luminosos de Deli Plus. Mirad que bonito queda, que preciosa deja la parte alta del pómulo. Aplico un poquito de máscara de pestañas, tanto en las pestañas superiores como inferiores. A continuación me veis aplicándome una sombrita verde. Ustedes podéis saltaros este paso, poner un lápiz marrón, un lápiz negro, sombrita negra, marrón, ya lo que a ustedes os guste más. A mí me gusta más con una sombrita verde. Aquí me vine arriba y también puse en el lagrimal sombrita verde, pero vosotros podéis dejarla con la sombrita doradita del principio. Esto es opcional. De las dos formas creo que se queda bonito. A continuación perfiro los labios con el número 2 Burdeos de Deli Plus. Y a continuación me aplico este labial mate, el lipstick de la nueva colección que ha sacado Mercadona Deli Plus. Aplico un poquito de iluminador en la parte alta del pómulo, en la nariz, un poquito debajo de la ceja, ya a gusto de cada una. Aplico un poquito de fijador de maquillaje para que no aguante durante mucha hora. Bueno, hasta aquí el vídeo por hoy. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que os haya enseñado algo. Como he dicho al comienzo del vídeo, he rescatado esta paleta de Norvina, pero como también sabéis, no se falta tener esta paletita. Podéis utilizar sombritas que tengáis, porque he cogido sombritas así muy básicas, un marrón oscuro, un rosita así con brillito y un poquito de verde. Y podéis hacer y recrear este mismo maquillaje sin tener que tener esta paletita. Pues lo dicho, si os ha gustado, ¿qué tenéis que hacer? Dadme un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguirme por las redes sociales. Suscribirse, muy importante, para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Ven, ven. Y que no se te olvide, y que no se nos olvide ser felices. Entonces, un besito enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Actívenme la campanita. Comentario bonito y constructivo.